Sí, mía, ya estoy más tranquila. Ay, es que esa mujercita está loca, loca. Hijo, él se la merece por idiota. Mira, ¿tú también? No estoy celosa. Mejor hablamos después, ¿ya? Ya, ya, ya. Mañana nos tomamos un café y te cuento los detalles. Ya, chao. Así que ahí no molestará a mi señorita enamorada, ¿no? ¡Loca! Lárgate, Joel. ¿Por qué le hiciste eso a mi señorita enamorada, ah? ¿Yo? ¿Hacerle qué? Su mayordomo me arrojó a la piscina. ¿Ah, sí? Porque estabas alterada, pe. ¿Ah, por qué, por qué? ¿No puedes suponer que te ganó? ¿Me ganó? ¿Qué cosa, ah? ¡Mírate, por favor! ¿Hasta dónde van a llegar esos celos? ¿Hasta dónde, hijita? ¿Hasta dónde? ¡Hasta dónde va a llegar esos celos! Ah, no, 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 no. Tranquil, tranquilo. ¡Eres un idiota! ¡Esperado! ¡Estúpido! ¡Es un imbécil! ¡Para con tus celos! ¡Mécelos! ¡Mécelos! ¡Ah! ¡Mírate! 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 ¿Para qué me la echaste? ¿Por qué me choteas? ¿Qué cosa que no puede superar? ¡La guitarra es mejor que tuve! Oye, sopedazo de idiota. ¡Sopedazo de idiota! ¡No te das cuenta que Cayetana te está utilizando! ¡Ah! ¡Ya, suelta! ¡Vename! ¡Suéltame! ¿Utilizando? ¿Qué hablas hoy? ¡Oye! ¡Sopedazo de idiota! ¿Tú crees que Cayetana se ha fijado en tu hermosa cara? ¡Ah! ¡Para ahora me has oído sordos hoy! Joel, por favor, date cuenta. ¡Date cuenta! Lo único que Cayetana quiere es estar cerca de Nicolás y fastidiar a tu hermana. ¡Mira lo que ha conseguido separar a tu hermana de toda tu familia! ¡La pichón! ¡La pichón es la rincorosa! ¡Ella perdonaría a todos! ¡Saríamos felices! Joel, Grey sabe de lo que es capaz Cayetana. Cayetana ya cambió. ¿Por qué nadie entiende? Joel, por el amor de Dios. ¡Oh, entiéndeles! ¡Está mintiendo a todos! ¡Mira, es imposible que Cayetana se fije en ti! ¡Mamita, mamita, mamita! ¡No seas necia, pe! ¡Ya! ¡Tú no eres la única que ha caído rendida ante mi simpatía y mi carisma! ¿Ya, mamita? ¿Está bien? ¿O no? ¡Ya, ya, ya! ¡Deja de molestar, pe! ¡Ya! ¡Supérame! ¡Ya! ¡Ya fue ya! ¡Olvídame, pe! ¡Yo tengo la culpa de que estés sola y amargada, pe! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Yo te mato! ¡Te mato! ¡Te voy! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Te voy a matar! ¡Suéltame, suéltame! ¡Dámate! ¡No, no, no! ¡Te voy a matar! ¡¿Dónde estás? ¡¿Dónde estás?! ¡Oye! ¡Ay, qué gracioso! Pero si es en una pareja perfecta. ¡Ay, gracias, Carmela, gracias! ¡Gracias a ti! Voy a dormir de excelente humor. ¡Ay, qué gracioso! Quiero subir a imaginar. ¡Noni, sacá! ¡Noni, no, no! Tranquila, tranquila, hijita. No te alteres, no te alteres. ¡Fuera de mi cuarto! Tranquila. Yo sé que has pasado por un mal momento últimamente. Sé que te has quedado sin chiquitingo. ¿Qué cosa? Se te fue el torcito, pey. Te has quedado sin chiquitingo, Noni. ¡Pero qué insolente! Ya, 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 tranquila. No vine a hablar de eso. Vine huyendo de Fernanda. Sí. Noni, seas obsesionado conmigo, esa chiquita. Tienes que ayudarme. No me quieres dejar en paz. ¿Fernanda? Sí, imagínate. Se ha ido a buscar a mi señorita enamorada a hacerle un escándalo solo porque está conmigo. ¿Puedes decirle, por favor, que ya me deje en paz? No quiero seguir escuchando estupideces. ¡Lardo! Ya, ya, ya. Me voy, me voy. Pero hazme ese servicio, pey Noni, ¿ya? Tú misma eres pey. ¿Ya? ¡Fuera de acá! Ya, 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 ya. Me voy, ya, ya. ¡Sal de aquí! ¡Llégame, fuera! Que pases una buena noche. ¿Ya? Que sueñes con los angelitos y que sueñes también con el chiquitín. ¡Fuera! ¿Qué haces aquí? Pichón, quiero aclararte algo que... que mejor no te aclaro porque si no me vas a terminar odiando más. Yo no te odio, Joel. Me pareces un idiota. Me pareces un idiota por dejarte utilizar por Cayetana. ¿Tú también? Cayetana ha cambiado. Ella me quiere. No, ya sé que no te puedo hacer entrar en razón. Es imposible. Porque eres terco y tarado. Cuando te enamoras, nunca piensas, ¿no? Por favor. No me sorprende que Cayetana te haya convencido, pero sí me sorprende que haya convencido a mi familia. Gracias a ti y a tu debilidad mental, perdí a mi familia. A mí no me eches la culpa. ¿Qué tú eres la problemática que tienes? Porque sé lo que está tramando Cayetana. ¿Joel? Ricolás, ¿podrías darle agüita de azar? No sé, calmar a tu esposa. Dile que nos dejes ser felices a Cayetana y a mí, por favor. ¿Joel, oye, no te parece extraño todo esto? Digo, Cayetana se te acercó. ¿No crees que está tramando algo? Otro. Pierdas tu tiempo, Nicolás. Qué pena, Joel. Algún día te arrepentirás por hacerme esto. Ten cuidado, Joel. ¿Pero qué pasa? ¿Estás celosa por contigo y con tu ex, por favor? ¿Qué te pasa? Es que lo único que me preocupa eres tú. No, pero si tú me dijiste que Cayetana podía haber cambiado. Sí, pero ahora que está contigo me doy cuenta que no. ¿Y por qué no? Porque yo no tengo tu pinta. Porque yo no tengo tu plata. Porque yo no soy pituco. Porque yo no corro huevos en las mías. No, no es eso. Qué feo, Ricardo. No te feo. Qué barbaridad. En esta casa nadie cree en el amor desinteresado. En el amor puro. Todos son unos insensibles. Ay, de carrera, déjame, por favor. Socorro. Ay, tú, socorro. Bueno, no todos. No, no, no. No, no. De quién va a ser el cumpleaños en un par de horas. ¿De quién, de quién, de quién, de quién? Mío. ¿Y te gustó la celebración previa a tu cumpleaños que te preparé con tanto amor, mi gordito? Me encantó, gordita. Niño, de quién, de quién. Niño. ¿Qué hace? El horrible niño con cara de pez saliendo de nuestra casa. Yo solo vine a decirle a su hija que deje de interferir en mi relación con Cayetana. ¿Interferir? Así es. Fue a su casa a hacerle problemas. ¡Ah! ¿Y quién te va a creer eso? Tú para mi hija solo eres un error del pasado. Ay, que me importa si creen o no creen allá de ustedes, hombre. Solo quería comentarles que ahora tengo unos sueros más chéveres y con más billetes que ustedes. ¿Ah? Con permiso. Ahí lo dejo hablando con la puerta. El horrible niño con cara de pez saliendo de la puerta.